Aunque en el 2018 comenzó el proceso de inducción, en este 2019 ya se utiliza de manera definitiva las tabletas por parte de los técnicos de atención primaria. Ellos son quienes llegan a los diferentes hogares para revisar el esquema de vacunación. En Pérez Celedón son 43 funcionarios quienes se dedican a esta función. Los ATAP este año están saliendo a visitar, ya van a los hogares con la tableta y se está realizando la visita de una manera a través de esas tabletas. Es una forma muy práctica, muy sencilla y muy eficiente de recolectar la información. Todavía tenemos algunos pequeños detalles, digamos que en algunas comunidades no hay buena señal de internet y entonces tenemos algunos problemitas, pero en términos generales podemos decir que ya iniciamos este año implementando la visita domiciliar con esa nueva tecnología. Estos funcionarios cuentan con la capacitación para utilizar la tecnología como una mejor herramienta, dejando así los expedientes en papel. Nosotros tenemos 43 ATAP y todavía tenemos necesidad de por lo menos uno, nueve o diez más. ATAP, ¿y esos 43 sí tienen ya cada uno su tableta? Ellos sí tienen su tableta y como les digo, pues hay algunos sectores de población que todavía están descubiertos y que necesitamos crear plazas nuevas para poderlos cubrir un 100%. Eso sí, hay comunidades donde el acceso a internet no es el mejor, por lo que la información se sube al sistema posteriormente. En casos como eso lo que hace es que se recolecta la información, se guarda en la tableta y en el momento en que se llega a un punto donde ya hay cobertura de internet, se envían los datos. Entonces, o si no, en la tarde cuando llegan a la sede, hay la posibilidad de exportar esos datos ya al sistema, a la página web. ¿Eso es parte entonces del procedimiento? ¿No es tan sencillo tampoco como se quiso decir desde el inicio? Bueno, en realidad lo ideal es que haya una buena cobertura de internet y hacer las cosas, digamos, como a tiempo real. Pero como les digo, cuando tenemos ese tipo de dificultad, el proceso se puede realizar a través del día o al final del día o incluso las tabletas se pueden dejar encendidas y en algún momento de la noche ellas exportan la información al sistema o al expediente de dos. Al inicio la población tomó un poco desconfiada esta iniciativa, pero han ido entendiendo el uso de estos dispositivos. Como todo proceso al principio hay cierta resistencia, pero dichosamente la gente ha entendido y al final también les sale gustando de que la visita se haga a través de esta nueva tecnología. Con estas tabletas el funcionario carga menos que en el pasado, cuidando así su salud.